Se reconoce a la Delegación de Perú para presentar su proyecto de resolución. Delegada tiene dos puntos. Por honor a Presidente y distinguidos delegados, la Delegación de Perú consiente la problemática del trapo y consumo de drogas en el continente americano en las últimas décadas y acorde con las estrategias hemisféricas sobre drogas emprendidas por la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas que ha servido como foro para que los Estados miembros de las Organizaciones de Estados Americanos discutan y encuentren soluciones al problema de las drogas y contrarrestar dicho problema en el territorio americano. Busca presentar en la presente sesión una alternativa para tratar de forma diferente ese flagelo que ha venido asustando a los Estados Americanos. Tomando eso en consideración y también reconociendo las cartas hemisféricas, las cuales reúnen los derechos y responsabilidades del continente en este aspecto, la propuesta presentada hoy por la Delegación de Perú es enfocada en recomendar la creación de una red para un canal directo entre cultivadores de cáñamo y productores de sus derivados. Esta red reforzará la fabricación del papel de cáñamo como alternativa eco-sostenible y sustituirá el papel convencional por el papel a base de pulpa y cannabis ativa en países productores del cannabis en el continente americano con el fin de generar procesos productivos para los cultivadores de sus productos. De igual forma, la Delegación de Perú plantea el fortalecimiento de la industria textil por medio del cáñamo como materia prima, sabiendo que es una de las plantas más poderosas del mundo, la cual produce el doble de fibra que el algodón, usa mucho menos agua y pesticidas y así mejora la tierra mientras está en ello. Esta propuesta busca trabajar conjuntamente con el Departamento de Desarrollo Sostenible, en conjunto con ministros y otras autoridades de desarrollo sostenible, con el fin que los Estados miembros implementen esta red para que, a través de los gobiernos e instituciones no gubernamentales, los cultivadores puedan conectarse con los productores, estableciendo una conexión directa. Adicionalmente, se plantea conformar una red de especialistas en producción, cultivo de cáñamo y los diferentes procesos implicados en su distribución y comercialización, siguiendo procesos sostenibles en los sectores objetivos para incrementar su uso comercial a través de esta estrategia. La Delegación de Perú sugiere que para darle seguimiento a esa propuesta, se desarrolle una reunión virtual anual por el fin de compartir experiencias y socializar los resultados, para la recolección de datos y estadísticas, con el fin de cumplir las propuestas y objetivos establecidos, en el cual se garantice el buen manejo de los recursos y los parámetros. Finalmente, la Delegación de Perú hace un llamado a los Estados miembros a trabajar juntos y en la búsqueda de una solución para esta problemática y recomienda que los recursos se obtengan del Banco Interamericano de Desarrollo, de instituciones privadas, donaciones por parte de Estados miembros de mayor desarrollo económico del hemisferio americano y fondos específicos de la OEA. Gracias, Honorable Presidente y Distintivos Delegados. La Delegación de Perú retorna al tiempo reciente a la mesa.